Medida de aseguramiento se le dictó a alias El Nené por su presunta responsabilidad en la muerte de un conductor de taxi en Cali. La Dirección Seccional de Fiscalías de Cali se permite informar que hemos judicializado al señor Caravale Moreno por ser autor del homicidio del caso de un conductor de taxi el cual falleció el 30 de diciembre del año 2020. En el trabajo investigativo realizado de forma articulada por la Policía Judicial y nuestros fiscales del Grupo de Vida, logramos la captura de esta persona. Según la investigación, el 30 de diciembre del 2020, John Caravale habría abordado un vehículo taxi en el barrio del Jardín y solicitado a la víctima dirigirse a una dirección. Luego de hacer el recorrido y dejar al presunto agresor, este se negó a pagar la carrera, por lo que al parecer se originó una riña entre los dos hombres, resultando herido de gravedad el conductor con un arma cortopunzante, quien murió cuando iba a ser trasladado a un centro asistencial. Esta persona, de acuerdo a la información que recopilamos, tenía alrededor de 10 antecedentes por hurto, por tráfico de estupefacientes, por concierto para delinquir y con base en la información legalmente obtenida, le imputamos el delito de homicidio agravado e igualmente solicitamos la medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue concedida por los jueces de garantías de carga. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulba, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.